En el futuro, incluso el mando a distancia puede convertirse en un objeto del pasado. A continuación, gracias a un implante cerebral, cambiar de canal podría ser tan fácil como cambiar de idea. ¿Quién no ha querido poseer control telequinético? En el futuro, quizá podamos. Los interfaces cerebro-máquina, entre ellos los implantes cerebrales, pronto mezclarán microchip y carne para crear un auténtico hombre biónico, quizá con poderes telequinéticos. Muchas personas tienen la típica idea de que vienen las máquinas, tomada de Hollywood. En fin, sí que vienen las máquinas, pero estas somos nosotros, porque asistimos al matrimonio entre el mundo informático electrónico y el cerebro humano. Pero, ¿tienen los científicos la tecnología necesaria? ¿Tienen los científicos la capacidad de fabricar el primer ser humano biónico? La respuesta es sí. Y este ya existe. Científicos de todo el mundo trabajan actualmente en interfaces cerebro-máquina o BMI, instrumentos que facilitan la comunicación directa entre cerebro y ordenador. Para los gravemente impedidos, es un modo de controlar el ordenador sin ratón o teclado. Andrew Janker, de Brain Actuated Technologies, ha inventado dedos cerebrales, un BMI que sirve para comunicarse, navegar por la red o controlar una casa equipada con ordenador. También puede controlar los programas informáticos más corrientes. Este es el sistema CyberLink de dedos cerebrales. Consiste en una cinta para la cabeza que se conecta a una caja interfaz que va al ordenador. Ya estoy conectado a través de esta cinta que posee tres sensores, que recogerá el voltaje de la frente. Las células cerebrales se comunican produciendo pequeños impulsos eléctricos. Dedos cerebrales es capaz de detectar e interpretar algunos de estos impulsos. Las señales se descomponen en frecuencias, que es lo que Andrew llama dedos cerebrales. Podemos usar esta señal, por ejemplo, para controlar o crear un conmutador. Lo que muestra esta pantalla es el movimiento a lo largo de ella de una señal muscular. Y en el caso más sencillo, si levanto rápidamente una ceja, creo un conmutador. Veamos que cuando la subo, el conmutador sube. Arriba, conmutador uno encendido. La correspondencia de estos impulsos eléctricos con los comandos del ordenador permite a un usuario controlar la máquina. Por ejemplo, se puede decir al ordenador que un rápido vistazo a la derecha mueve el cursor a la derecha. Y elevar una ceja mueve el cursor a la izquierda. Apretar ligeramente la mandíbula eleva el cursor y relajar el músculo hace que el cursor baje. Ahora la persona controla completamente un ratón. Sin embargo, una propiedad aún más asombrosa de dedos cerebrales es que recoge y descifra las frecuencias u ondas generadas por el cerebro. Dedos cerebrales leen las ondas alfa y beta del cerebro, que pueden interpretarse como distintos estados de ánimo. Un cerebro relajado produce más ondas alfa. Cuando la mente se excita, las alfa descienden y las betas se elevan. Al hacer corresponderse los impulsos eléctricos y fluctuaciones y las ondas alfa y beta con los comandos, dedos cerebrales es capaz de controlar programas comerciales y juegos. El uso de dedos cerebrales es tan fácil como colocarse una cinta en el pelo. Sin embargo, existe un BMI más extremo en el horizonte para aquellos dispuestos a someterse al bisturí. Alguien ya lo ha hecho. Este es Matthew Nagel, el verdadero hombre biónico. Puede que no tenga supervista, pero sí posee un implante neuronal y una conexión directa entre su cerebro y un ordenador. Matthew es tetrapléjico, paralizado del cuello hacia abajo. En 2004 se convirtió en el primer receptor de un implante BMI llamado BrainGate. El BrainGate recoge las señales mismas que organizan los movimientos de la mano. Se trata de entrar en la parte del cerebro que da las órdenes para mover la mano. Esta franja rojiza de aquí se llama córtex moto, la parte del córtex cerebral que controla el movimiento. Posee ciertas subdivisiones, de tal modo que el control de la pierna es de aquí hacia arriba. El control del brazo está aquí abajo y el control de la cara aquí abajo. Nos interesan las señales que controlan el brazo y sabemos dónde están. Un neurocirujano equipado con un mapa del cerebro de Matthew le practicó un orificio en el cráneo e implantó un pequeño sensor con 100 electrodos del grosor de un cabello. Estos penetraron en la superficie del cerebro. El sensor se unió a un conector que se fijó al cráneo del paciente. Un mes después de la operación, el equipo contuvo la respiración mientras conectaban a Matthew por primera vez. Después de tres años de aislamiento, los médicos no sabían si el cerebro de Matthew aún enviaría señales legibles. En las inmediaciones, un carro llevaba los componentes con los que esperaban convertir el lenguaje de su cerebro en algo que el ordenador pudiera entender. Cuando grabamos el córtex motor y le pedimos que pensara en moverse a la izquierda o a la derecha, vimos que la actividad cerebral cambiaba. Fue un paso fundamental. Cuando lo vimos, ya supimos que podríamos descifrar la información, interpretarla como movimiento de la mano y permitirle usar los pensamientos para controlar el cursor de un ordenador. A los pocos días, Matthew podía mover el cursor tan solo pensando izquierda, derecha, arriba o abajo. Los colores representan el cambio de actividad en los distintos electrodos y este mosaico parpadeante de información nos habla de la intención, es decir, los movimientos que pretende efectuar el paciente. Matthew incluso ha demostrado ser capaz de abrir y cerrar una mano robótica con el pensamiento. Las implicaciones de este hecho son demoledoras. Un implante futuro podría permitir a un paciente con lesión de médula controlar miembros robóticos. Los BMI podrían utilizarse un día para controlar supertrajes que doten a personas normales de fuerza sobrehumana. Tendríamos, por ejemplo, un esqueleto superfuerte en el exterior del cuerpo que se puede controlar y en el que nos podemos meter y manejar un peso cuatro o cinco veces mayor del que podamos levantar. Ahora mismo los BMI no confieren fuerza sobrehumana. Sin embargo, están marcando la diferencia para muchos. Las personas que los usan han recibido superpoderes al abrirles mundos que estaban cerrados. ¿Están planificando las vacaciones de 2055? No vayan a la Luna. No vayan a la Atlántida. Vengan al planeta rojo. Vean el vehículo marciano. El parque teledirigido. El Olympus Mons, que es el volcán más grande del sistema solar. Visiten el histórico lugar K2, donde los científicos encontraron los primeros fósiles marcianos. Cualquier cosa que decida hacer en sus vacaciones marcianas, le prometemos que no será de este mundo. Puede parecer ciencia ficción, pero el turismo espacial está en marcha. Hagamos las maletas. El 4 de octubre de 2004, Burrutan probó que el espacio había dejado de ser dominio exclusivo de grandes organismos con fondos públicos. La empresa de Burrutan, Scale Composites, financiada por el inversor Paul Allen, construyó una nave espacial que lanzó al cielo a su piloto a una altura de 377.591 pies, unos 114 kilómetros, y al libro de los récords. El equipo de Burrutan había construido con fondos privados la primera nave espacial tripulada capaz de llegar al borde del espacio. El vuelo fue el segundo en una semana, con lo cual ganó el ansiado premio X Ansari, un trofeo de 8.300.000 euros, establecido para hacer arrancar la industria del turismo espacial. Ahora la meta consiste en organizar vuelos regulares para el ciudadano corriente. Los vuelos comerciales podrían empezar dentro de unos años. Cálculo estimado de una semana.